¿Qué es el municipio de la República? Cristina Torres, alcaldesa con licencia, busca seguir en un puesto en el que ha demostrado poca capacidad y que además lo ha convertido en uno de los más inseguros de todo Quintana Roo. Ella recorrió las calles del fraccionamiento Puerto Maya y la delegación de Puerto Aventuras, en donde habló de sus propuestas y no paró de hablar sobre sus logros obtenidos en dos años. Logros francamente triviales si los comparamos con las verdaderas preocupaciones de la gente como lo son el tema de la inseguridad y violencia o el tema de la concesión de aguacán que tanto daño le ha hecho a los habitantes. Y por ello los habitantes de Solidaridad son los más calificados para decidir si cumplió o no con las propuestas de hace dos años. Y si no fue así pues entonces el resultado se verá en las urnas.